Supón que I está a la derecha de O. Si B es un punto de la recta cuya coordenada es 3, entonces el postulado de colocación de la regla te permite concluir que el punto B está en el lado derecho de O. Pero, además, como 3 es mayor que 1, B está también a la derecha de I. Supón que I está a la derecha de O. Además, supón que C es un punto de la recta que está a la derecha de I y cuya coordenada es C. Entonces, por el postulado de colocación de la regla, puedes concluir que la coordenada C es mayor que la coordenada I, es decir, C es mayor que 1. Supón que I está a la derecha de O y que la coordenada del punto D es menos 2. Luego, como menos 2 es menor que 0, tienes que 0 es mayor que menos 2. ¿De dónde? Por el postulado de colocación de la regla, el punto O está a la derecha del punto D. Es decir, el punto D está a la izquierda del punto O. Supón que I está a la derecha de O y que las coordenadas de E y F son E y F minúsculas, respectivamente. Si menos 2 es menor que F, es menor que 0, que es menor que E y es menor que 1, entonces el punto O está a la derecha de F, el punto E a la derecha de O y el punto I a la derecha de E. Supón que I está a la izquierda de O y que U es la coordenada de U mayúscula, un punto de la recta que está a la izquierda de I. Entonces U es mayor que 1 y que las coordenadas de los puntos B, W y Z son U, W y Z minúscula, respectivamente. Además, supón que B menor que 0, 0 menor que W, W menor que 1 y 1 menor que Z. Entonces O está a la izquierda de B, W está a la izquierda de O, I está a la izquierda de W y Z está a la izquierda de I. W está a la izquierda de I. Supón que Bが meL y Z y en val eine izquierda de I. hat D uso de lo que B y Z y ahí y T. Entonces U, W y Z y en la izquierda de I. Supón que B o I. pool, increíblemente. H Demon. Gracias.